Así que seguimos con la charla siguiente que es la doctora Vélez de la Universidad Pontificia Javeriana que va a hablar sobre el rol de la mujer en la iglesia. Bueno, muchas gracias. Creo que todos los que estamos aquí vamos a ganar el reino de los cielos por la capacidad de escucha que hemos tenido ayer y hoy, porque no sé si por otra cosa, pero por eso seguro, porque realmente ha sido mucha charla, todas pues muy interesantes, pero bastante. Y a mí, yo no sé si agradecer o no a los que me invitaron. Voy a decir por qué. Porque me han puesto a hablar un tema muy difícil. Este tema de la mujer no es fácil porque no es una teoría simplemente. Como otras cosas nos explican la teoría y pues uno puede estar en acuerdo o desacuerdo y tampoco pasa nada. Esto nos implica existencialmente a las mujeres que estamos aquí y a los varones que están aquí. Casi siempre, no me acuerdo cómo se llamaba, dijo, no se vayan las mujeres, algo así, que falta la charla de las mujeres. Es que somos la mitad del universo y donde no nos enteremos, no, pero quiero decir lo siguiente, que si nos vamos las mujeres para algún lado, ese universo va a quedar desequilibrado. Este tema implica a varones y mujeres, porque en la medida que las mujeres corremos un poquito la raya para algún lado, los varones necesitan correrla también. O sea, si ustedes no se enteran muy bien de por dónde va el caminar de la mujer, cuando menos se den cuenta, ustedes van a quedar perdidos en este espacio-tiempo. De hecho, los varones que ya se dieron cuenta de esto, están hablando de lo que se llama las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque es que si las mujeres tomamos nuevas feminidades, los hombres necesitan tomar nuevas masculinidades. El tema de la mujer, bueno, yo con tanta charla que he escuchado, ya no sé ni qué les voy a decir. En el sentido que cada charla que he escuchado, pues me hacía como repensar lo que yo tenía preparado. Entonces, luego les den la charla que tengo acá, porque de pronto digo otras cosas. En todas las charlas que hemos escuchado, la gran damnificada ha sido la mujer. Ayer, o ya ni me acuerdo cuando hablaban de la teología de la liberación. La teología de la liberación fue súper osada para preocuparse por los pobres del continente, pero le costó mucho trabajo, y aún le cuesta a algunos teólogos de la liberación, entender que los pobres también tienen rostro de mujer. En este último tema de la migración, las mujeres también sufren todo lo que sufren los varones en la migración. Sin embargo, las mujeres sufren violencia sexual. O sea, es un plus que se añade, un plus en negativo, ¿no? De ahí que la Ciudad Juárez sea ícono del feminicidio. O sea, no es solamente de las migrantes o tal, sino de matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Claro que mucha gente dice, ay, pero es que hay mujeres que también matan a los varones. Sí, claro, los matan porque somos seres humanos, también nos da rabia, nos da violencia, y si hay un arma, pues disparamos. Pero cuando se mata a un varón, no se le mata simplemente porque, o sea, no se le mata por ser varón. Se le mata porque está haciendo algo o porque uno tiene rabia. Pero es que a la mujer, también, fuera de que se le mate por algo, porque se tiene rabia, se le mata porque en la mentalidad patriarcal de la que todos somos víctimas, esto no son solo los varones, somos las mujeres y los varones, en esa sociedad patriarcal se nos ha introyectado que el hecho de ser mujer hace que merezcamos la muerte. Nosotras somos las culpables de todo. Somos las que le hacemos perder la vocación a los sacerdotes porque los engatusamos con algo. somos las que le hacemos tener rabia a los esposos y por eso son violentos. Y lo peor es que no lo creemos, ¿no? Entonces, cuando se llega a la denuncia en la comisaría, pues no sé aquí cómo pase, la mujer dice, no, 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 ya retiro la denuncia, es que yo no me porté bien, es que no le tuve la comida. Eso en el siglo XXI sigue pasando. Por eso la ley del feminicidio que se ha aprobado en muchos países, o por lo menos en Colombia y en México y en otros, quiere decir eso, que cuando a una mujer se le agrede, la persona que lo hace, que normalmente son varones, se le da más pena, se le castiga más, porque está ese componente de que se le ha violentado, de que se le ha matado, se le ha pegado, tal, por ser, y se le ha violado. Es que el problema es que se le viola de la peor forma posible. En Colombia la ley del feminicidio se llama Rosa Elvira Selly, porque fue una mujer, una señora, la violan cerquita de mi casa, por desgracia, la empalan, o sea, no solamente la violan, sino que la violan con un palo. Y, lógicamente, pues queda muerta, etcétera. Y ella es el ícono de esta ley del feminicidio, porque continuamente se repite esta historia. ¿Por qué ha pasado esto? Como ya dije antes, somos deudores de una mentalidad patriarcal. Pero a veces uno cree que, como dice palabra patriarcado, pues entonces que son todos los varones en contra de las mujeres. Elizabeth Schussler, una biblista rumana, pero que vive aquí en Estados Unidos, ella acuñó otra palabra que se llama kiriarcado, para no hablar solo como de padres de varones. Kiriarcado, ¿y a eso qué le llama ella? Las estructuras de dominación hechas al estilo del varón, pero que pueden ser ejercidas por varones o por mujeres. O sea, lo que es cierto es que en nuestra sociedad, el varón es el imaginario que tiene como la superioridad. Pero, lógicamente, hay mujeres que ejercen esa superioridad al estilo del varón. Lo que es grave son esas estructuras de dominación, patriarcales, kiriarcales, donde hay un amo, un señor, y luego se le pueden sumar características. Normalmente es un blanco, es un rico, es un heterosexual. O sea, hemos armado. Lógicamente, hay negros que también pueden ser, que también viven estas estructuras de dominación. Pero, por lo menos en Colombia, a los negros no les decimos negro, les decimos morenito. Porque el negro, pues, hemos vivido un racismo, lógicamente. Entonces, hoy en día, ¿qué es la teología afro? La que recupera y dice, no, a mí dígame negro. Yo soy negro. Y siendo negro, soy valiosa. En el Cantar de los Cantares dice, soy negra, pero hermosa. La teología feminista afro dice, hasta en la Biblia, estas estructuras patriarcales del señor, amo, blanco, etcétera, están metidas. Pues, porque la Biblia es libro revelado, sin lugar a dudas, pero escrito con las categorías históricas de cada tiempo. Por eso, no es de extrañar que en la misma Sagrada Escritura podamos hacer interpretaciones que nos ayuden a iluminar nuestra realidad actual. Entonces, por ejemplo, ese pasaje, soy negra, pero hermosa, pues, hay que quitarle todo el racismo que implica. Soy negra y hermosa. Es complicado decir eso. El otro día yo le comentaba a una persona, no, Jesús debió ser más morenito, porque era de Palestina. Me dice, no, no me lo puedo creer. No, eso no puede ser. O sea, esa mentalidad colonial, racista, varonil, etcétera, la vivimos varones y mujeres. Y, lógicamente, que hablar de este tema, aquí en este contexto, por lo que yo veo, todas las mujeres que estamos acá, parece que ya somos mujeres liberadas, empoderadas, con oportunidades, y entonces alguien puede decir, ¿y de qué se quejan? Pero aquí está Consuelo, que está acá. ¿De qué va a hablar? ¿Qué le falta? Es que, como acabamos de ver en las otras charlas, el Papa nos invita a salir a las periferias geográficas y existenciales. Y geográficas son que veamos a las mujeres que están fuera de estos límites, donde parece que tenemos las condiciones básicas, y más de un marido acá seguro que dice, pero si mi mujer es la que manda en la casa y decide todo. Eso pasa en este contexto, pero no en todos a nivel geográfico, pero lo que es peor, a nivel existencial tampoco pasa. Porque cuando uno empieza a hablar de la violencia sexual, de la violencia física, de la violencia como dignidad personal, que se vive al interior de las realidades domésticas, como decimos en Colombia, pasa hasta en las familias más prestantes. O sea, y entonces eso queda por dentro. ¿Cuántas mujeres, después de un matrimonio aparentemente exitoso, que donde no faltó nada, donde es la señora y dueña hasta de su casa, cuando cae en cuenta de la mentalidad patriarcal que nos acompaña a todos, es capaz de decir, yo he sido víctima toda la vida de mi marido y de mis hijos. Yo no pude ser lo que yo quería ser. Yo pues me entregué, pues sí, di todo y espero ganar el cielo. Pero si le preguntan de verdad, ¿usted realizó, se realiza usted como persona? Normalmente, no, normalmente, pues algunas personas logran decir, no, no me he realizado. La mamá de una amiga, son trece hijos, ¿no? Y entonces el marido se murió hace ya un montón de tiempo y la mamá quedó con mi amiga viviendo. Y la hija le puso la foto de la mamá y la foto del papá en un pasillo, ¿no? Pues para recordar a sus santos padres y todo. Y la mamá ya se murió. Pero un poquito antes de morir, le dijo, por favor, quíteme la foto de mi marido de ahí, que yo ya no lo quiero ver más. Y era un católico, la familia católica, trece hijos maravillosos. O sea, es una anécdota. Pero lo que quiero decir es que hasta en esas anécdotas, cuando logramos explicitar la mentalidad patriarcal que acompaña a nuestras sociedades, descubrimos que el papel subordinado, o sea, la que más ha llevado la parte difícil, el bulto, decimos en Colombia, somos las mujeres. Así estemos con posibilidades de ya tener riqueza económica, intelectual, etcétera. De todas maneras, siempre hay algo que todavía nos toca esforzarnos para hacerlo bien. Porque, por ejemplo, en la política, ahorita nosotros acabamos de elegir a una alcaldesa que habla con vehemencia. A veces yo me parezco a ella porque yo también hablo con vehemencia en mis clases. Pero como es mujer, es que ¿por qué hablará con vehemencia? Pero tenemos un montón de políticos que hablan con más vehemencia y yo nunca he oído que les critiquen así. Tanto, pues, que les critiquen tanto. Seguro que algunos sí, pero no es lo normal. Sale una presidenta que tiene carteras muy finas. ¿Cómo esta presidenta tiene carteras finas y habla de la pobreza? Pero los señores presidentes también tienen zapatos bien elegantes o lo que quieran y eso no lo criticamos. Bueno, son ejemplos que podrían ser estos, podrían ser otros. No se cumplen en todas las realidades, siempre hay excepciones. Pero lo que yo quiero decir, no porque lo diga yo, porque lo dice la sociedad, porque lo dicen las ciencias actuales y porque lo dice el Papa Francisco, ya que estamos en este evento como queriendo caminar con él. Las sociedades, especialmente las latinoamericanas, pero aquí en Estados Unidos, yo creo que, pues, ustedes son la muestra de todo el latinoamericano que se vive aquí, esta, sobre todo, las mujeres latinas también en Estados Unidos, somos víctimas todavía hoy de este sistema patriarcal que nos mantiene en un segundo lugar. Somos las esposas grandes del Señor grande. Siempre detrás de cada hombre hay una gran mujer. No, ya no tenemos que ir atrás, tenemos que ir igual. Claro, siempre cuando se oyen estos discursos, entonces uno se pone un poquito nervioso. Ah, entonces ahora las mujeres quieren voltear la tortilla y quieren ahora ser ellas las que ocupen todos los espacios de poder. No, no es simplemente voltear la pirámide como esta mañana nos hablaban, es lograr una sociedad donde sea realidad la igualdad fundamental proclamada por el génesis. Y entonces ahora aquí viene la lectura que nos convoca, esta experiencia de fe. ¿Qué nos ha pasado en nuestra experiencia de fe? ¿Qué textos tan importantes de la Sagrada Escritura hemos tenido la capacidad de invisibilizarlos y de no tomárnoslos en serio? Génesis habla de Dios los creó a imagen y semejanza suya, varón y mujer. Lógicamente nos hemos quedado más con el otro texto de creación donde las mujeres somos fruto de la costilla. Y por la ignorancia de no saber interpretar la Biblia, costilla quiere decir igualdad. Pero como nosotros teníamos una lectura y todavía la tenemos literal de la Sagrada Escritura, hemos entendido costilla como un segundo momento. Entonces, el varón es el primero y nosotras siempre las segundas. Textos como ese y muchos otros que voy a decir ahorita, nos invitan a hacernos la pregunta que se hace las teologías contextuales. Teología de la liberación, teología feminista, teología afro, teología indígena, teología ecológica. Todas estas teologías han empleado lo que se llama la hermenéutica de la sospecha. Pero claro, la palabra sospecha suena mal, ¿no? Suena como ¡ay! ahora son sospechosos. Hermenéutica de la sospecha quiere decir ¿y no podrá ser de otra manera la realidad? ¿Y esto no puede ser distinto? Entonces, las mujeres nos hemos preguntado eso. ¿Y la sociedad tiene que ser siempre en este estilo patriarcal? ¿Y en la iglesia tenemos que ocupar un segundo lugar? Esa es la hermenéutica de la sospecha. Lo mismo se ha preguntado el indígena, lo mismo se ha preguntado el afro, personas a las que se les han negado tantos derechos y lo mismo se preguntan los migrantes que era el tema que veíamos ahora ¿por qué siempre tengo que seguir sintiéndome ciudadano de segunda categoría cuando pues por ejemplo aunque usted sea residente pero si usted llega con su pasaporte a que se lo miren los señores que están ahí le ven la cara le ven la cara de latina y si es negra peor y si es indígena ni se diga esos prejuicios coloniales patriarcales no tienen nada que ver con la fe que profesamos sin embargo como dice tanto el Papa Francisco también tenemos que convertirnos y pedir perdón por todas aquellas cosas que en nombre de nuestra fe también hemos sido cómplice y hemos mantenido durante mucho tiempo lógicamente no podemos descontextualizar a Santo Tomás a San Agustín en su época pues Santo Tomás dijo que pues los varones son los que tienen la razón o sea practican el razonamiento por eso son más importantes que las mujeres San Jerónimo también dijo que solo si dejamos de ser madres y de cuidar hijos podemos parecernos al varón y entonces merecemos el cielo o sea estos santos padres y personalidades importantes no los vamos a sacar del contexto y decir bueno a ellos eran los machistas y vamos a matarlos en la hoguera no pero si los podemos leer hoy y decir lo que ellos entendieron en su contexto eso no aplica para nuestro contexto de hoy porque el espíritu sigue vivo y como se dijo esta mañana tanto los signos de los tiempos desde la Dei Verbum documento del concilio Vaticano II donde se revela Dios en primer lugar en la historia mediante signos y palabras que debidamente interpretados a la luz de la palabra nos hablan del querer del deseo de la voluntad salvífica de Dios entonces el nuevo momento que viven las mujeres pero podríamos hablar de las otras realidades pero estamos hablando de las mujeres es un signo de los tiempos es verdadera palabra de Dios y si nosotros no somos capaces varones y mujeres de escuchar esa voz como en el éxodo se dice escucho la voz de mi pueblo ahora se me olvidó la biblia pero bueno estamos piden esa liberación si nosotros no escuchamos este momento actual de que la mujer ha despertado y lamentablemente la iglesia en muchos temas va un paso atrás cuando será que la iglesia puede dar un paso adelante y a mí me encanta esto del papa no teman una iglesia que queda herida que se equivoca de todas maneras nos vamos a equivocar si no estamos en el momento concreto porque no intentar dar un paso adelante para acompañar el despertar de estos signos de los tiempos y poder promoverlos acompañarlos promocionarlos tenemos siempre tantos miedos y el espíritu no es de temor el espíritu es de valentía y audacia porque tenemos tantos miedos a la hora de propiciar los cambios el espíritu no se equivoca y si sale de nosotros pues algo si está en nosotros inquietándonos algo será esta mañana se hablaba tanto de la sinodalidad del sensus fidelium o sea del pueblo de Dios pues si las mujeres que somos la mitad de la humanidad muchas empiezan a golpear esta puerta de la iglesia si queremos vivir una sin pues de la iglesia y de la sociedad lamentablemente la iglesia nos está escuchando más tarde la sociedad nos está escuchando antes no debería ser así porque el espíritu como dije antes debería ser pionero pero bueno esta es la historia y nuestras limitaciones si no escuchamos esta voz del sensus fidelium de las mujeres de la humanidad no estamos construyendo sinodalidad sinodalidad tiene que tener rostro el rostro de la mujer el rostro del indígena el rostro del afro el rostro de la ecología que es lo que ahorita se ha visto en el sinodo panamazónico si no escuchamos estos rostros particulares pues no estamos escuchando los signos de los tiempos donde Dios se revela y otra cosa que también Vaticano II en esta Dei Verbum volver a la palabra de Dios pero nosotros todavía no hemos vuelto en verdad todavía nuestro discurso bueno todo lo que yo diga hay que matizarlo porque pongo afirmaciones muy generales y siempre hay excepciones y siempre se vive bien en otros contextos pero bueno como estamos en un congreso pues conviene que seamos capaces de cuestionarnos nosotros todavía seguimos utilizando la Sagrada Escritura para fundamentar lo que queremos decir entonces de cara por ejemplo a la participación más más activa de las mujeres en la iglesia nombramos citas no que Jesús solo escogió varones que Jesús yo no sé qué que Jesús yo no sé qué bien pero es que eso no es lo que nos dice la Dei Verbum lo que nos dice la Dei Verbum es vuelvan a esa interpretación del sentido global de la Sagrada Escritura de ese dejar que sea la Sagrada Escritura la que nos ilumine que de verdad sea fuente primera y fundamental de nuestra revelación de la revelación de Dios hacia nosotros y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la realidad de la primera comunidad cristiana una comunidad una comunidad igualitaria donde mujer y varón ya no hay distinción es lo que Pablo luego va a decir ya no hay judío y griego ya no hay esclavo ni libre ya no hay varón ni mujer y luego ya sabemos que en la comunidad cristiana todos participaban había liderazgo femenino se reunían en la casa de las mujeres a las seguidoras de Jesús las llaman con los mismos nombres que nombran a los discípulos los seguían y los servían a febe diácona es la misma palabra que se usa para los diáconos aunque la comisión del diaconado permanente no se haya puesto de acuerdo eso es problema de ellos pero el estudio dice que es la misma palabra la que se usa en febe que en los diáconos bueno el estudio es limitado puede que no y como tenemos tantos miedos hay que estar seguros a ver si fue la misma palabra y no se que Jesús no se enteró de esto todo esto ha sido construcción de la primera comunidad cristiana pero lo que yo quería decir no son estas pequeñas cosas sino cuando nos dejaremos iluminar por la el mensaje central de la palabra de Dios y por lo menos cuando leemos la experiencia original de la primera comunidad cristiana es una comunidad incluyente es una comunidad donde la mujer es protagonista es una comunidad donde la primera testiga de la resurrección es María Magdalena ya pusimos la fiesta o ya pusimos yo no no sé quién pero bueno el Papa dice merece que se le reconozca al mismo nivel de los apóstoles pero resulta que una monjita que yo tengo de alumna que la tengo ya convertida claro fue a su fue fue a su comunidad el día de la fiesta de María Magdalena y le dijo a la hermana superior hermana celebremos con el los laudes ni siquiera de la eucaristía de los apóstoles y la madre superior le dijo no 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 pero María Magdalena apóstol no 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 pero mire que ya está la fiesta establecida no 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 entonces simplemente no sé si leyó lo de los santos yo no sé qué leyó qué difícil es que lo que está escrito porque hay muchos pasos que se van dando lo pongamos en práctica quién cambiará esto me preguntaba ahorita una señora usted cree que esto cambiará algún día pues si creemos si seguimos trabajando porque el laicado se forme y se empodere y viva lo que tiene que ser esto va a ser posible o sea ahorita estamos viviendo un fenómeno muy raro las reformas vienen de la cabeza según los del sínodo dijeron el que mejor nos entendió fue el papa es una cosa rara porque normalmente las reformas vienen de abajo o sea es de abajo que vienen las reformas no sé si qué es lo que el espíritu santo está haciendo en este momento que la cosa realmente está como un poco al revés pero bueno en el tema de la mujer todavía el papa no ha sido nuestro mayor espejo si lo ha dicho si lo ha dicho desde el principio pero sus prioridades todavía son otras todavía esta mañana o esta tarde recogió el guante en el sínodo las religiosas ya pusieron carteles déjenos votar no, no se pudo todavía pero por lo menos ya pueden poner carteles las religiosas ¿no? y el papa dice recojo el guante ojalá no se lo guarde mucho pero bueno por lo menos él sigue diciendo si la mujer merece es que es suyo el papel de vivir un compromiso cristiano con todas las la misma igualdad dignidad participación que los varones en una iglesia que Jesús fundó es el fundamento de esta iglesia nueva de este cristianismo donde la igualdad era un distintivo fundamental los judíos tenían el rito de la circuncisión eso es solo para varones en el cristianismo tenemos el rito del bautismo para mujeres y varones bueno pues esa igualdad fundamental es el querer de Dios yo creo que es el sueño de Dios y cuando el papa Francisco dice quiero una iglesia pobre y para los pobres yo creo que Dios debe estar diciendo y yo quiero una iglesia igual y de iguales o sea esto no es un invento que ahora las mujeres nos estamos liberando y entonces estamos golpeando a la iglesia esto es una toma de conciencia y una fidelidad a la iglesia de los orígenes esto ha sido posible gracias a la teología feminista ayer salía o esta mañana yo ya perdí la noción del tiempo porque con toda esta charla yo no sé cuándo fue cada charla pero cuando se habló de la teología feminista miren ustedes habían oído hablar de la teología feminista de pronto no de pronto sí esto tiene historia en un primer momento se habla de la teología de la mujer simplemente pues un objeto más que hay que estudiar bueno pues hablamos de la mujer hay que trabajarla etcétera pronto se pasa aunque no todo el mundo está en el mismo como cualquier teología tiene un desarrollo y hay gente que está al inicio hay gente que está en la mitad hay gente o sea conviven los diferentes momentos de las teologías teología de la feminidad muy importante esta es la teología que tiene la iglesia aún ¿en qué consiste esta teología? en el llamado genio femenino ¿qué quiere decir eso? las mujeres siempre hemos aportado porque así nos ha tocado ser parece que así somos aunque no siempre se cumple pero bueno así nos enseñan nosotras somos intuitivas ordenadas detallistas sacrificadas serviciales somos madre tía hija esposa nosotros somos siempre de alguien hasta las solteras yo soy soltera pero entonces de mi mamá de mi primito de yo no sé quién todas esas categorías que se nos han atribuido a las mujeres la teología de la feminidad pide que sean valoradas que sean reconocidas que no porque una mujer salga y haga un símbolo digan cosita de mujeres no teología seria simbólica ¿me entienden? o sea que esas características culturales que se nos han atribuido a las mujeres son importantes en la iglesia en la sociedad en la reflexión teológica claro que los varones ahora nos están robando esas categorías que según la tradición son nuestras los varones nos están haciendo caer en cuenta que ellos también son tiernos ellos también son padres yo no sé aquí cómo se vive pero por lo menos en mi edificio ya hay dos matrimonios jóvenes donde el papá es la mamá o sea él es el que se queda en la casa el que lleva a los niños al colegio el que los espera el que sale todos los días con la bolsita hacer la compra para hacer el almuerzo y la mamá es la que trabaja la esposa dos matrimonios en mi edificio en Bogotá con esto que quiero decir los hombres nos están mostrando que eso que decíamos que era solo nuestro maternidad es también paternidad claro las mujeres a veces no les hemos dejado desarrollar eso porque yo también tengo otra prima que no dejó jamás a sus hijos con el esposo para que los cuidara porque él no sabe cuidarlos entonces así crecieron y pues él nunca se encarga claro pero ahora nos están mostrando que claro que sí son capaces bueno eso es la teología de la feminidad el intentar que esas categorías que aunque nos las han atribuido a nosotras también son de los varones pero lo que queremos decir es que eso también sea reconocido en el quehacer teológico sea valorado en la sociedad y en la iglesia pero porque hablo de teología feminista esa palabra feminismo es el diablo en persona tenemos tenemos que pedirle aquí a los monseñores que vengan aquí a hacer un exorcismo porque al hablar de feminismo esto está muy mal bueno yo quiero decir lo siguiente feminismos en todo hay que hablar en plural como nos lo decía Rodrigo creo porque hay muchos feminismos muchas teologías etcétera pero bueno como por porque toca hablar y el tiempo pasa feminismos independiente de algunas demandas con las que no estamos de acuerdo todas las que estamos aquí tenemos que estar agradecidas y los hombres también si nos aman de verdad por el movimiento social que nos ha permitido ser ciudadanas estudiar tener derechos si no hubiera sido por el feminismo ninguna de las mujeres que estamos aquí podríamos estar aquí porque teníamos que estar en la casa cuidando de la casa será porque los hijos ya se van pero eso era así entonces feminismo como movimiento social no es tan negativo ni es el coco ni es el diablo en persona es un movimiento social lógicamente como en todo y ya que estamos en una casa jesuita hay que discernir entonces de las propuestas y luchas que tienen los feminismos desde mi fe yo a cuales me adhiero pero yo no tengo que quemar a todas las feministas yo no tengo que mandarlas a todas a la hoguera recuerden que eso fue la inquisición de lo que tenemos que pedir perdón hoy porque la inquisición mató a Juana de Arco etcétera y eso no está bien bien entonces ¿qué pasa? las feministas no podían ver a la iglesia porque realmente aunque los papas eso está en mi charla pero yo ya no lo voy a leer aunque los papas han intentado acompañar el despertar de las mujeres los nuevos momentos sociales como son hijos de la cultura siempre nos han defendido pero intentando mantener el esquema patriarcal entonces muy bien son tiempos en que la mujer salga a trabajar pero no se le olvide que su que su lugar son las atenciones domésticas nosotras somos para hacer oficio en la casa eso lo dice León ya ni me acuerdo quién luego ustedes lo ven ahí pero también ellos intentaron defendernos que el marido y la mujer se amen y tal pero claro el varón es cabeza del hogar pero trate bien a su mujer como compañera etcétera o sea la iglesia nos ha intentado defender eso hay que reconocerlo solo que lo ha hecho según cada contexto entonces pero de eso podemos aprender algo ya que nos ha intentado defender siempre les tenemos que enseñar por dónde vamos ahora porque como siempre va un paso atrás entonces hay que ayudarles a que entiendan las nuevas demandas y los nuevos contextos que sean capaces de liberarnos de un sistema patriarcal y que nos hagan también nosotros nosotras nos apoderemos nos apodere apoderamos de aquello que parece que es exclusivo de los varones pensar reflexionar dirigir liderar tener ideas escribir hablar eso ha sido lo que han hecho los varones y eso se nota en las salas de clase cuando o en unas conferencias ya pues aquí todos ustedes son liberados pero en otros momentos no es así por lo menos cuando yo estudié entonces como que los que tienen que hablar son los varones a la hora de hacer preguntas porque dos o tres mujeres estudiando teología por ejemplo pues como que los que tienen que preguntar son los varones porque es que cuando uno levantaba la mano el profesor muy santo varón pero siempre pensaba y de esa monjita normalmente tenían más prejuicio con las monjitas que con las laicas de esa monjita puede salir una pregunta interesante si y hasta el sol de hoy alguno pone en duda que si una mujer saca buena nota es porque tuvo méritos no como era la única mujer el profesor le regaló la nota o sea eso no es mentira eso es verdad esta es nuestra sociedad patriarcal donde todos esos imaginarios siguen existiendo entonces el feminismo tenía un poco o mucho prejuicio con la iglesia pues porque la iglesia de todas maneras nos mantenía en el papel de esposas madres que estudiáramos pero hasta que nos casáramos y las mujeres católicas pues teníamos mucho prejuicio con el feminismo porque nos decían que todas las feministas eran abortistas se quitaban la camiseta para protestar en Argentina especialmente y en otras partes por el aborto y no sé qué historias pero como existe el diálogo y eso es verdad hoy en día ya se ha dado mucho acercamiento entre el feminismo y la teología de la mujer feminidad etcétera y por eso hoy sí existe una teología feminista de la liberación o teología feminista crítica o sea tiene diferentes nombres porque hay muchas teologías pero con esto qué se quiere decir cuando se asume la palabra feminista lo que se quiere decir como ya dije antes no es todas las demandas de todos los feminismos pero por lo menos son las demandas fundamentales varón y mujer somos iguales en dignidad y en posibilidades y las características que nos han atribuido por el sexo biológico en realidad nos pertenecen a los dos sexos los dos podemos ser inteligentes tenemos racionalidad podemos dirigir empresas podemos tener proyectos lo malo es que las mujeres somos tan mentalizadas con la mentalidad patriarcal que nosotras mismas dudamos de nosotras yo no tengo amigas mujeres porque es que todas son unas chismosas eso se oye y ya en cosas eclesiales hace poquito yo di una clase en el Cevitepal y bueno los alumnos ahí y me dice luego una persona que un alumno le había dicho ay a mí no me gusta la profesora y entonces él le había preguntado ¿y por qué? no es que a mí nunca me ha dado clases una mujer ¿cómo así que una mujer me está dando clases? luego me contó esa persona que somos amigos por otro lado hoy siglo XXI hace dos meses tres no sé cuándo fui a dar ese curso no es lo normal pero todavía es hay un algo por allá en el inconsciente bueno si la mujer está hablando de física hasta de pronto uy que bien como es de inteligente una mujer hablando de física pero ¿qué hace una mujer enseñándole etiología a los futuros presbíteros de nuestra iglesia católica? eso todavía se pone en entredicción dicho ustedes revisen las bibliografías de los seminarios todavía hay poquísima bibliografía femenina que se le pone a leer a los estudiantes es que no lo conocen no saben que existe la teología de la mujer o de la feminidad o feminista hay muchos nombres tampoco es que uno se case ni con esto ni con aquello pero son desarrollos teológicos que cambian la iglesia estamos muy acostumbrados al magisterio eclesiástico y como ya se dijo en América Latina hemos tenido un magisterio eclesiástico muy liberador Puebla Medellín Aparecida ha sido muy liberador pero el magisterio teológico también ha impulsado la iglesia ya lo vimos del Vaticano II Vaticano II es punto de llegada de toda una reflexión teológica y aquellos que fueron rechazados en un momento luego son llamados a ser expertos en Vaticano II los teólogos entonces Vaticano II es punto de llegada de una reflexión teológica y al mismo tiempo es punto de partida de otra reflexión teológica estas teologías contextuales son fruto de Vaticano II y estas teologías contextuales son las que están siendo capaces de hacer un sínodo como el sínodo de la Panamazonía teología india hasta hace poquito totalmente rechazada y si ustedes ven el documento final habla de teología india y algunos que fueron allí son de teología india pues de expertos y tal entonces miren el magisterio teológico también es importante por eso a la hora de querer cambiar la realidad eclesial las reformas de la iglesia pues son muchos los campos muchos los desafíos pero el desafío de la mujer no es un apéndice pequeño somos la mitad de la iglesia y si todos los varones y mujeres de la iglesia no somos capaces de leer estos signos de los tiempos del empoderamiento de la mujer no estamos siendo fieles al evangelio de Jesús la iglesia no es de ideas la iglesia es de conversión y esta teóloga que inventó el kiriarcado la palabra tiene otra frase que se la tomó de una poeta dice ahora veo mejor y me duelen los ojos si un coloquio como este o este evento de dos días de charlas solamente se han quedado en ideas para asimilar o para copiar en el cuaderno no nos sirvió de nada ojalá que cada uno de los temas que hemos tratado aquí nos hayan abierto los ojos pero no hayan pasado solo por la razón hayan pasado por el corazón y porque nos duele nos comprometemos con esas realidades y el tema de la mujer todos los temas son importantes pero como nos han puesto este tema el tema de la mujer no es un apéndice son muchos los feminicidios que siguen ocurriendo cada día son muchos los rechazos que seguimos viviendo las mujeres en la iglesia en la parroquia en la facultad de teología parece que no porque todos somos educados pero es que la indiferencia o el no comprometerse con este tema es otra manera de no estar respondiendo a estos signos de los tiempos el movimiento de Jesús fue un movimiento de iguales varón y mujer sin diferencia que tenemos que hacer nosotros para de verdad vivir nuestra fe con todas las consecuencias dejarnos afectar por estas demandas de la sociedad ya para terminar yo quiero decir una cosa yo debo ser muy mundana pero es que para mí eso de oponer como que esto es lo social y aquí vamos a venir a lo religioso en donde se encarna nuestro señor Jesucristo en esta historia con nombre con rostro con movimiento con época con corriente teológica cuál es la dificultad que creamos que esa es la única pero sin tener esas parcialidades no llegamos a ningún lado entonces en teología si uno se inscribe en teología de la liberación en teología afro en teología feminista no es la teología pero es el camino por donde yo voy concretando en este espacio tiempo mi compromiso con los datos que tengo hoy si mañana nos traen otro dato que me ayude a ampliar el horizonte o a reorientar la teología la espiritualidad el compromiso hay que asumirlo eso es caminar al ritmo de los tiempos pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos anquilosados en lo que siempre fue y no hacerle caso al Papa Francisco no temamos ser una iglesia herida si en eso nos jugamos la misericordia que es de lo único que nos van a juzgar viste al hermano caído con hambre con sed yo creo que Mateo 25 hoy se amplía viste la discriminación estructural que viven las mujeres que viven los indígenas que viven los afros que vive la comunidad LGBTI que vive la creación lo viste y si no lo vimos y si no salimos a solucionar esa realidad pues para el lado izquierdo y aquí que no queremos ser de izquierda todos para el lado izquierdo en el reino de los cielos pues muchas gracias ojalá que nos podamos aplausos gracias